La Plaza de las Naciones acogió este fin de semana una jornada deportiva inclusiva para todos aquellos jóvenes que quisieron disfrutar del baloncesto con una actividad muy importante para el desarrollo de la sociedad. En el acto, como embajador o cara visible, estuvo presente Fernando Romay, que le aportó ese toque de humor que tanto le caracteriza. Veníamos a hacer una mesa redonda, y por qué será que en todas las mesas redondas hay una mesa cuadrada. O sea, no he visto una mesa redonda donde hay una mesa redonda. Y el propio Romay era consciente de la importancia de este tipo de eventos. Yo verdaderamente no sé lo que hago aquí. Bueno, sí sé lo que hago aquí, pero es todo lo contrario de lo que se cree que tengo que hacer. Porque teóricamente, no, tú has sido jugador del baloncesto, vienes, eres esta leyenda de la federación, embajador, vienes aquí. Yo aquí lo que vengo es que vengo aquí y aprendo muchísimo de todos vosotros. De la misma manera, se restó importancia cediendo el protagonismo a los verdaderamente importantes. Verdaderamente me gustaría escucharos a vosotros. Vosotros sí sois los importantes. Nosotros lo único que tenemos que hacer dentro de la Federación Española o de la Federación Canaria es escucharos a vosotros e intentar poneros lo que está. Desde el Cabildo se colaboró con estas jornadas inclusivas para personas con diversidad funcional. Juan Monzón, como máximo representante del área, aseguró que desde deportes, en este mandato, se tendrá muy en cuenta al tercer sector. Y seguir que cada vez más sea un evento con mayor empuje de participación, pero también de participación de colectivos, de asociaciones. En definitiva, yo creo que el tercer sector, que aquí está muy representado, también tiene cabida en el deporte. Y creo que es algo importante. Y el deporte, y en este caso del área de deporte del Cabildo, tiene que sumarse a todos estos colectivos, asociaciones, que hacen una gran labor. Y el concejal de Tía, Sergio Hernández, siguió con ese discurso de ayudar a todos estos colectivos. Los digo por estas personas que me acompañan y que representan a estos clubes, a estos colectivos, a estas asociaciones, que hacen un trabajo tan grande para que todos esos niños puedan estar disfrutando hoy de ese deporte que tanto les gusta y les apasiona. Con la representación de la cúpula de la Federación Canaria de Baloncesto y la asociación Saltando Barreras, se cerró una jornada deportiva donde el resultado fue lo de menos.